¿Qué hay que hacer? La agenda de eventos, gastronomía, cultura y buena vida con Yosso Melier, Grecia Guerrero. Grecia, Grecia como el país, Guerrero como el estado, ¿cómo estamos amiga? Buenos días. Muy bien, muy bien amigo, gracias. Ya me están echando que ríe, hoy no viene el Max. Ah, no, lo hubieras invitado. Aquí va a debutar dándonos alguna información más adelante. Oye, fíjate, es que todo empezó porque platicé de un evento que hubo en el CIE de Comunica, que tú estuviste por ahí presente, y le estuve platicando del tema de los podcasts y cómo la gente cada vez está más involucrada en comunicación. Tanto que en últimas reuniones nos hemos topado con gente que, oye, yo soy comunicólogo, yo soy comunicólogo, pero yo estoy haciendo podcasts, pero yo estoy haciendo blogs. Entonces me llama mucho la atención como para los niños también eso ya se ha vuelto algo súper natural, ¿no? El tema de hablar, de exponer, de no tenerle vídeo al micrófono y a las pantallas. Sí, ese, desde que están muy pequeñitos tienen que exponer ahora, ¿no? Nosotros casi hasta la secundaria les sufríamos. Sí, pero ahora pequeñitos, qué bueno. Ahora pequeñitos con todas las aplicaciones y más pues que ven a la mamá, ¿no? Entonces está muy emocionante para ellos. Pues gracias amigo por la oportunidad aquel viernes. No, no, al contrario. Y arrancamos, arrancamos noviembre. Ya con todo, ¿verdad? Ya se siente los vientos de Navidad, de temporada. Ya empezó mucha gente a poner el arbolito. Ya, ya, ya todo el mundo empezó con la decoración. Desde que pasa, ya muertos, el siguiente día inmediatamente sacan el árbol. Se siente padre la vibra, se siente ya en las plazas comerciales. Las personas ya poniendo eso como que el saquito, ¿no? O sea, ya el clima otoñal a todo lo que da. Y también sabes que vienen muchos ya los mercaditos al aire libre, ¿no? Aquí en muchos vienen los del Bazar Santa Rosa, vienen en el Trapiche. Entonces esta comunidad también emprendedora que está esperando el clima adecuado para que esté al aire libre la actividad, está perfecto este momento. Con mucha actividad, ¿verdad? ¿Y qué crees? Es viernes de vinito y te traigo datos culturales. ¿Estás listo? Estamos listos. Bueno, el día 7 de noviembre se celebra a la uva de las más queridas, de las más tomadas, que es la uva Merlot. La uva Merlot en francés, o Merlot, como la decimos mayormente, es una uva que es originaria de Francia, de la región de Burdeos, particularmente de un lugar que se llama Pomerol. Pomerol es famosísima por una bodega que se llama Petrus. Petrus, algunos de ustedes ya la habrán escuchado, es este vino de los más caros del mundo. Petrus es el vino que se pelean por los políticos, los artistas, que si llega a una cava es la que más llega a valer, entre otras, de Borgoña. Y este vino es elaborado particularmente con esta uva que es Merlot. En el nuevo mundo, la Merlot también se ha conocido como esta uva ligera, fresca, fácil de tomar, que es como recomendada cuando estás empezando a tomar vino, ¿no? Entre la Merlot, entre la Malbec, entre la Gamé. Es de las que más recomiendo yo cuando tú estás diciendo, a ver, Grecia, yo ya tomo vino blanco, ya pasé por los vinos rosaditos y mi dulces, ahora quiero un tinto. Entonces, yo les recomiendo siempre, vamos a tomar vinos, pero que sean de una sola uva, ¿sale? Cuando tú compres una botella de vino, busque que sea una uva la que venga la etiqueta. En este caso, hablando de la Merlot, tú vas a saber que cuando lo estés catando, cuando lo estés probando, estás viendo el color de una uva Merlot, que estaría como así los tonos rojizos, rubí, granates. En nariz tendrás que tener particularmente ciertas familias, entre ellas de los frutos rojos, como las cerezas, como la ciruela. Vas a tener un poquito a lo mejor de vainilla, chocolate. Llega a ser una uva muy, muy expresiva en nariz y en gusto, pues, ni se diga. Entonces, lo que yo te digo que cuando tú pruebes uvas varietales, vinos de una sola uva, es porque quiero que empieces a hacer tu biblioteca aromática y olfativa de esa uva, para que cuando tú la llegas a encontrar en mezclas, porque es una uva que se llega a encontrar mucho en mezclas, como la Cabernet Sauvignon Merlot. Entonces, tú ya vas a saber qué aroma viene de qué uva, ¿no? Y otra cosa importantísima es que fíjate que yo en México me he encontrado con vinos de una superexpresión, de su tipicidad, en Valle de Guadalupe, en Valle de Parras y en las diferentes regiones de vino mexicano. ¿A qué me refiero? Si tú compras, por ejemplo, un vino de Corona del Valle o de Chanique o de cualquier otra bodega mexicana, creo que la uva Merlot también está teniendo una muy buena expresión en nuestro terroir. Yo antes hablaba mucho de la Tempranillo, que bien se da en México, la Nebiolo, que bien se da en México, en esas regiones. Pero la uva Merlot me ha encantado porque se parece mucho a lo que originalmente es de donde proviene, de esta región que te platicaba, de Pomerol, Francia. Así que no le tengan miedo. Pruébenla, además, de que sea varietal. Traten de probar en su versión joven, que, por ejemplo, si ahorita estamos en 2023, prueben un 2021 o algo que ya tenga barrica, que si estamos en 2023, que sea, por ejemplo, el 2019. Y así vas viendo como su expresión en las diferentes oportunidades que tenemos de probarla. Así que, ¿qué te parece? ¿Se te antoja este vino, sí o no? Suena bien, suena bien. No sabía que era el de los más suaves. Bueno, también puedo hacer vinos súper robustos, ¿no? Y vinos increíblemente bien en barrica. Pero su frutalidad es muy agradable, sobre todo cuando es en la parte joven. A diferencia de otras uvas, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, que aunque tiene parte frutal, tiene más notas vegetales, herbales, igual que la Carmenere, igual que la Cabernet Frank. Entonces, dependiendo de las familias, la expresión que va a tener. Así que, por eso, digamos que la recomendamos más, por esta frutalidad que tiene. No porque vaya a ser dulce, ni porque vaya a ser menos expresiva. Excelente recomendación. ¿Y qué hay que hacer, amiga? Pues, ¿qué hay que hacer, amigo? Fíjate que el día, acá en Los Mochis, en esta semana del 6 al 10 de noviembre, saben que a mis emprendedores siempre les compartimos las oportunidades que nos da la Secretaría de Economía. Y en la Plaza Sendero, en Los Mochis, va a estar disponible para los usuarios la oficina móvil del SAT. ¿Por qué te quiero recomendar esto? Porque nosotros, como empresas, cada vez nos vemos en la petición de tener que pedirle a nuestros empleados que traigan su inscripción al RFC o los que están aplicando ahorita a las universidades, a las escuelas. Ya son papelería que todos, como ciudadanos, a partir de 18 años, tenemos que tener vigente, ¿no? Entonces, vayan para que tengan su inscripción al RFC o para su constancia de situación fiscal. También la firma electrónica, que son esas citas que son de repente como muy largas de encontrar en el portal del SAT, pueden ir y tener este beneficio. Además de que es importante que se registren. Y otra parte importante, la renovación de la firma electrónica también sería algo muy bueno que todos puedan aprovechar. Recuerden que tiene vigencia, así que estén renovando constantemente sus papeles oficiales. Algo padrísimo en Mazatlán es que comienza ya la temporada del Art Walk Mazatlán. Ese es este camino del arte, ¿no? En toda la parte de Mazatlán vamos a tener la participación de 90 artesanos, artistas plásticos originarios de Mazatlán y del interior de la república. Algo padrísimo es que la comunidad extranjera está muy activa en este tipo de actividades. Y para todo el estado me encontré algo padrísimo en el portal de turismo del estado, que son los tours Descubre Sinaloa. Este fin de semana hay tours para la gente desde Los Mochis, desde Lota, desde Culiacán y hay diferentes destinos. Así que anímense, vayan. Valen desde 599 y tienen desde el transporte, el hospedaje y la guía. Así que, pues, ¿qué más quieres? O sea, hay que disfrutar Sinaloa, hay que disfrutar y formar parte de todas las actividades padrísimas que tiene la Secretaría de Turismo para todos los inorenses. Hay que aprovechar y aprovechar estas fechas y que el clima está mejorando un poquito. Esperemos que siga mejorando. Así es, amigo. Y acuérdense, viernes de vinito, ¿eh? Así es. Y para más interacción. Más interacción, amigo, en mi Instagram, Grecia como el país, Guerrero como el estado, o en mi blog en YouTube, que es Yo Somelier. Y Yo Somelier, tú Somelier. Te manda saludos César Pueblo Corrales. Dice, sería bueno que contactaran en el Valle San Antonio a la persona que hace los vinos Cruz. Es excelente productor y lo más interesante es Sinaloense. Dice que nos va a pasar la información. Perfecto, pues muchísimas gracias. Los contactamos y si tienen del Guamerlo, pues todavía mejor para poderla catar y compartirla con ustedes. Claro que sí. Gracias, Grecia. Fuerte abrazo. Bye, bye.